Y para mí, de esta carrera fue lo mejor que me pasó en la vida, porque te deja mucho. Los chicos, como yo digo, son los mejores maestros. Te enseñan cada día y aprendes un montón. Y así que fue una experiencia, es una experiencia cada día maravillosa. Bueno, estás en una etapa, justamente en una etapa particular, ¿no? En una etapa que, bueno, estás con los papeles para terminar, digamos, tus años de maestra. Pero, bueno, ¿qué sentimiento tenés? ¿Cuántas escuelas recorriste en todos estos años? Si querés contarnos. Sí, estoy ahí, digamos, ya en el último recorrido. Pero un poco de nostalgia te da. Es decir, sé que voy a extrañar, aunque tuve que alejarme este tiempo, digamos, por enfermedad. Por tema de salud, claro. Por tema de salud, pero bueno, este... No, yo empecé en el 88 que me recibí y la primera experiencia fue en el jardincito de Cecilia Hernández, en la guardería, que estaba la foto por ahí. Este... que yo empecé con ella a trabajar, donde tenía chicos de todas edades. Bueno, de paso estamos viendo varias fotos que nos ha juntado para poder mostrarnos, que en un ratito les vamos a estar enfocando a todos. Pero no te hagas drama, vamos a seguir contándonos. Ahí está, ahí está. Esta sería la primera... Vamos a mostrarla ahí. Ajá. Ahí comenzaste, digamos. Sí. Ahí comencé con ella a trabajar, digamos, la primera experiencia así con... Después de haberme recibido con los chicos. Esta sí es la... Los primeros alumnos que tuve en una escuela pública. Ajá. Que fue en Concepción del Uruguay, cuando yo hice las prácticas. Bien. Esos fueron mis primeros alumnos en el 88. Y bueno... Después trabajé en esta guardería y después, como acá no conseguía trabajo, no había cargo, digamos, porque había poca... No es como ahora que hay muchas salas, sino que había una sala por escuela o dos. Y entonces, este... Con mi compañera Ofelia Sabornín, decidimos irnos a Concordia. Y bueno, ella me dice acá... Ella se fue primero y me dice, acá en Concordia hay muchos cargos, dice. Si vos querés trabajar, venite. Bueno, yo agarré, armé mi bolsito y marché a Concordia. Y ahí empezó, digamos, mi carrera. Trabajé primero en una escuela, en la escuela... Número 14, la que está en Boulevard San Lorenzo. Fue mi primera suplencia hasta fin de año. Después seguimos trabajando en una guardería municipal de corrido. Y después, al año siguiente, volví a Departamental y me dicen, tenés un cargo recién creado. Es en Nueva Escocia. Yo ni sabía dónde quedaba. Y bueno, ahí me dicen... Bueno, si lo querés, es un cargo creado. Dicen, vos ahí vas a estar tranquila todo el tiempo que vos quieras. Bueno, dije, yo lo tomo. Sin saber ni a dónde iba. Y me dice, bueno, andá a la terminal, tomás el colectivo Lucero y ese te va a llevar. Bueno. Yo marché a la terminal y llegó el colectivo, subo. Eran como las 4 de la tarde por ahí. Yo tomé el colectivo y bueno, subí, iban a Nueva Escocia. Llegando, ella estaba oscureciendo, porque pasó por Calabasilla, Puerto Yerua y seguía y seguía todo por el recorrido ese. Y yo decía, ¿a dónde iré? Llegan, bajan todos los pasajeros y quedo yo nada más. Y me dicen los choferes, ¿vos dónde bajás? Dicen, porque nosotros vamos a guardar el colectivo al galpón. Y yo digo, ay, digo, yo vengo a trabajar a la escuela de acá de Nueva Escocia. Le digo, pero no sé dónde tengo que ir. Bueno, y Rema Canudos, ellos me dicen, bueno, te vamos a ayudar. Dice, me llevaron hasta la casa del director que vivía en la escuela. Y bueno, y ahí me ubicaron ya después, empecé. Y el director, sí, al otro día me dice el director, mirá que esta es una creación, dice. Vas a tener que buscar el diseño de los guardapolvos, el nombre del jardín, todo así. Gracias. 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 Gracias.